hola mis invisibles más visibles les saluda melanie león tv su servidora y bueno pues vamos a conocer en esta edición un poco más y a recibir un mensaje una reflexión de la mascarilla así como lo están escuchando no es sólo una mascarilla bienvenidos gracias por suscribirte dar el like y compartir recuerda toda tu siembra la vida mismo se encargará de retribuir te lo tal cual como lo haces con una cuenta bancaria lo que depositas es lo que vas a recibir bienvenidos y esto la mascarilla ella también vino a bajar la nariz de los que vivían con aires de grandeza te jala las orejas para que comprendas que están hechas para escuchar nos cubre la boca hasta que comprendamos que necesitamos pensar más y hablar menos nos oculta el rostro para que aprendamos a mirar y a sonreír con los ojos nos cubre los labios para que aprendamos a amar con el corazón la mascarilla ella vino a decirnos que que nadie es mejor que nadie detente y piensa esto sonreír con los ojos y amar con el corazón la vida es un soplo y la máscara es sólo un reflejo es sólo una mascarilla decían son sólo dos metros es sólo distanciamiento social son sólo dos semanas es sólo cuarentena son sólo negocios no esenciales son sólo trabajadores es sólo un bar es sólo un restaurante es sólo un hotel es sólo un hotel es es sólo por no saturar a los hospital es sólo por no saturar a los hospital es sólo hasta que los casos bajen es sólo vida virtual es sólo para aplanar la curva son sólo unos pocos recursos es sólo por culpar a otros es sólo por culpar a otros es sólo por evitar que los demás se asusten es sólo por unas pocas semanas más es sólo hasta que tengamos una pulsera es sólo una aplicación es sólo para rastrear es sólo para que otros sepan con quién has estado en contacto es sólo una aplicación para entretenerlos con creatividad ajena mientras roban sus datos son sólo unos meses más es sólo un vídeo es sólo un post es sólo una cuenta de correo electrónico es sólo para proteger a los demás de noticias que alarmen es sólo una unión con unas cuantas protestas son sólo unas cuantas protestas violentas es sólo un pequeño microchip es sólo un análisis de sangre es sólo una prueba es sólo un escaneo es sólo para guardar un certificado de vacunación es sólo para guardar como una tarjeta de crédito es sólo para no cargar efectivo y pagar con un solo toque es sólo para que puedas viajar es sólo para que puedas obtener tu licencia de conducir es sólo para que puedas votar es sólo una votación por correo son sólo unos pocos años más es sólo un monumento es sólo una canción es sólo una letra es sólo un himno son sólo pocas palabras es sólo un pedazo de papel es sólo un libro es sólo una película es sólo una serie preparándote para que veas normal con anestesia lo que se viene es sólo un pedazo de papel es sólo un pedazo de papel es sólo un pedazo de tela es sólo una bandera es sólo matar una vida en tu cuerpo es sólo una religión es sólo una religión es sólo una religión es sólo un alucinógeno es sólo para curar es sólo desorden en tu vida y nuevo orden en el mundo son sólo conspiraciones es sólo casualidades al pie de la letra pero es sólo un día festivo es sólo un día festivo son sólo tus libertades desaparecidas para siempre es sólo la forma en que lo planearon no es sólo una mascarilla no es sólo una mascarilla no es sólo una mascarilla no es sólo una mascarilla